hola niños como están aquí les saluda su miss fran niños del kinder tigers del kinder eagles y del kinder sharks como están les echaba tanto de menos que se me ocurrió una idea porque no les leo un cuento a los niños y después me di cuenta que ustedes no están en mi casa así que se me ocurrió grabarles un vídeo para mandárselos que ustedes puedan leer el cuento conmigo así que cada uno deje lo que está haciendo se sienta al frente de la pantalla y vamos a leer un cuento juntos este es un cuento en inglés así que igual que cuando estamos en el colegio se los voy a leer en inglés y en español ya you don't want a unicorn tú no quieres un unicorn no quieres un unicornio que se llamará así el cuento que creen ustedes que se tratará mire les voy a acercar la portada para que lo puedan ver como un niño con un unicorn volando el niño tiene una cara como de un poco asustado vamos a averiguar de qué se trata voy a contar que este libro lo escribió Amy Dickman y lo dibujó y lo escribimos vamos a ver de qué se trata you don't want a unicorn hay una fuente como un parque hay un niño caminando con un unicorn con un unicorn de peluche hay otro niño caminando con un unicorn de peluche hay otro niño caminando con un parque una fuente vamos a ver qué pasa wait oh oh espera hay un niño con una fuente de monedas para qué servirá esa fuente llana de monedas alguna vez ustedes han tirado una moneda de una fuente qué servirá ya sé creo que es para pedir un deseo o no qué iba a pedir el niño veamos you were gonna wish for a unicorn weren't you ibas a pedir de deseo un unicornio o no big mistake wishing for a unicorn is a big mistake desear un unicornio es un gran error just step away solo aléjate de la fuente amigo por favor y no se te ocurra pedir un clip el niño tiró la moneda niños qué va a pasar oh oh things are about to get oh oh las cosas están a punto de volverse feas créanme ugly trust me poof que apareció un unicorn ahora el niño está muy feliz y tiene un unicorn de mascota pero será como se lo imagina a él o no qué irá a pasar veamos sure having a unicorn seems fun claro tener un unicornio parece muy divertido all right super fun bueno bueno muy entretenido mira puedes volar arriba de tu unicorn fine it's awesome ok 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 es maravilloso tener un unicorn de mascota but it's not worth it pero no vale la pena what you don't know is unicorns shed lo que no sabes es que los unicornios pelechan igual que los perros niños pero miran esa cantidad de pelo en el piso y además es un pelo brillante es un pelo brillante and scratch y también rasca los muebles miren como tiene el sillón el unicorn and no matter how hard you try no importa cuánto lo intentes unicorns can't be house trained los unicornios no se pueden entrenar para hacer en un solo lugar en la casa cuando tienen ganas de hacer caca y lo peor es que la caca de los unicorns no es normal miren su caca es cupcakes te querrías comer ese cupcake yo no creo you don't want that no quieres eso trust me confía en me don't even get me started on the jumping ni siquiera me hagas empezar a hablarte de cuando se les ocurre saltar miren ese unicorn saltando y haciendo hoyos en el techo look at the ceiling of the house oh my god what is his mother going to say que iba a decir su mamá the chewing miren está mordiendo todo and the burping oh oh parece que este unicornio no tiene muy buenos modales porque eructa y cuando eructa miren lo que sale de su boca un arco iris me salte una página hey not bad mira no lo estás haciendo mal estás logrando recoger toda la caca del unicornio y eso es un trabajo muy difícil if it wasn't for the biggest top secret nobody knows about a problem with having a unicorn si tan solo no fuera por el gran secreto que nadie te cuenta sobre tener un unicornio de mascota ¿cuál será el gran secreto? unicorns live in groups los unicornios viven en grupos y cuando un unicornio se siente solitario llama a un amigo miren lo está haciendo con su cuerno y justo cuando estabas pensando que esto podía ser el doble de entretención porque ahora tenías dos unicorns miren lo que pasó miren lo que pasó miren lo que pasó there is another and another puff puff and another puff ahora tienes cinco unicorns great you have unleashed the most destructive force in the universe has liberado la fuerza más destructiva del universo a ver cuál será la fuerza más destructiva del universo que tan malo pueden ser los unicorns a unicorn party una fiesta de unicornios miren los unicorns están bailando tienen todo el piso muy sucio lleno de cupcakes o sea caca miren están clavados en el techo tienen todo todo sucio y las murallas todas destruidas y rayadas te lo dije ¿por qué no confiaste en mí? miren la cara del niño está terrorizado ya no sabe qué hacer quick grab your piggy gun piggy piggy bank rápido trae tu alcancía run you have to wish them away corre tienes que desear que se vayan rápido flip 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 puff 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 uff menos mal que tenía suficientes monedas para arrojar a la fuente y desear que todos los unicorns se fueran se fueron cuatro unicorns yeah that one needs to go too sí ese también se tiene que ir it's for the best es para mejor trust me confiando así que el niño se desvió de su unicorn porque solo estaba destruyendo su casa a pesar de que era muy divertido tenerlo flip tuvo que desear que el unicorn se fuera uff desapareció el unicorn cheer up you could get a goldfish anímate podrías tener un pez dorado or a nice rock o una linda piedra or niño mira lo que vio el niño en la banca what is that? a dragon uh oh uh oh stop you don't want one of those either espera, espera detente no quieres uno de esos tampoco trust ¿qué va a hacer el niño o niños? ¿qué va a hacer? flip puff y apareció oh y otra mascota pero el niño con dragon ¿te gustó el cuento? es muy divertido ¿cierto? les voy a dejar anotadas abajo en la descripción del video algunas preguntas sobre el cuento para que sus papás se les hagan a ver si prestaron mucha atención al cuento ¿ok? niños los quiero mucho espero que hayan disfrutado de este cuento otro día les voy a contar ¿ya? un besito muy grande para todos ustedes los extraño mucho ojalá que nos veamos pronto chao chao yo